La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Que solo lo puedes dar Y tu gloria descenderá Tu presencia nos llenará de esa paz Es solo tú Sí, Señor, sí, Señor, y tu gloria descenderá Tu presencia nos llenará de esa paz Que solo tú Puedes dar Que solo tú Puedes dar Que solo tú Puedes dar Sí, Señor, sí, Señor, Aleluya, Aleluya Al reino Aleluya Santo, santo, santo Santo, santo, santo Aleluya Aleluya Santo eres Nos vamos a alegrar en el Señor Porque Él está aquí en esta noche Aleluya Démosle palmas al Rey Al que vive y reina para siempre Todos con nuestras palmas Más los justos se alegrarán Se gozarán del arte del Señor Aclamarán y Él responderá De toda angustia los librará Alegraos en el Señor Alegraos en el Señor y gozaos justos en Él Alegraos en el Señor Alegraos en el Señor Y gozaos justos en Él Cantad con gozo ante nuestro Dios Todos los rectos de corazón Alegraos en el Señor Y gozaos justos en Él Cantad con gozo ante nuestro Dios Todos los rectos de corazón Cuantos nos alegramos en Él Alegraos en el Señor Alegraos en el Señor Y gozaos justos en Él Cantad con gozo ante nuestro Dios Todos los rectos de corazón Alegraos en el Señor Y gozaos justos en Él Cantad con gozo ante nuestro Dios Todos los rectos de corazón Alegraos en el Señor Y gozaos justos en Él Alegraos en el Señor Y gozaos justos en Él Cantad con gozo ante nuestro Dios Todos los rectos de corazón Alejaos en el Señor Y gozaos justos en Él Cantad con gozo ante nuestro Dios Todos los rectos de corazón Nos alegramos en ti Rey Aleluya Santo eres Aleluya Vamos a resplandecer en esta noche en el Señor Porque tu Dios y mi Dios Se ha vestido de esplendor y de majestad en esta noche Para ser nuestro invitado especial Aleluya Sí, Señor ¡Suscríbete al canal! La gloria de Jehová ha nacido La gloria de Jehová está aquí La gloria de Jehová ha nacido Sobre ti La gloria de Jehová ha nacido La gloria de Jehová ha nacido Sobre ti Sobre ti ¡Suscríbete al canal! 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 Viva el rey Aleluya Viva el rey, viva el rey, viva nuestro salvador Viva el rey, viva el rey, viva nuestro salvador Levantemos las manos a su nombre, que la gloria sea para él Levantemos las manos a su nombre, que la gloria sea para él Viva el rey, viva el rey, viva nuestro salvador Viva el rey, viva el rey, viva nuestro salvador Y cantemos con júbilo y con gozo, y gritemos Cristo es el rey Y cantemos con júbilo y con gozo, y gritemos Cristo es el rey Viva el rey, viva el rey, viva nuestro salvador Viva el rey, viva el rey, viva nuestro salvador Alabad al santo de Israel 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 Viva el rey, viva el rey, viva nuestro salvador Viva el Rey, viva el Rey, viva nuestro Salvador El Señor marchando está y su ejército es más fuerte hoy Y su gloria en nuestra tierra se verá Levantemos cantos de victoria, alabemos la batalla es del Contra nosotros nada se levantará Porque nuestro capitán es Cristo, sus huellas estamos siguiendo Contra nosotros nada se levantará Porque nuestro capitán es Cristo, sus huellas estamos siguiendo Contra nosotros nada se levantará El Señor marchando está y su ejército es más fuerte hoy Y su gloria en nuestra tierra se verá Levantemos cantos de victoria, alabemos la batalla es del Contra nosotros nada se levantará Porque nuestro capitán es Cristo, sus huellas estamos siguiendo Contra nosotros nada se levantará Porque nuestro capitán es Cristo, sus huellas estamos siguiendo Contra nosotros nada se levantará Porque nuestro capitán es Cristo, sus huellas estamos siguiendo Contra nosotros nada se levantará Nada se levantará Si señor Eres nuestro capitán Eres nuestro guerrero victorioso Aleluya Aleluya Y vendrá aquel día Dice su palabra Donde levantaré el tabernáculo de David Y repararé sus brechas Y la reedificaré Como el tiempo pasado Ahora tú y yo somos esta verdad Y Él lo está reedificando en esta noche Y así como David Danzaba delante de su presencia desenfrenadamente Así ahora tú y yo Cosémonos Y subamos al monte de Sion Grita, canta, danza alegremente en su presencia Grita, canta, danza alegremente en su presencia Gira, salta, dando vueltas para Cristo Él vive, vive para siempre Él es el rey Grita, canta, danza alegremente en su presencia Gira, salta, danza alegremente en su presencia Gira, salta, dando vueltas para Cristo Él vive, vive para siempre Él es el rey Aleluya Aleluya Cambiaste mi lamento Cambiaste mi lamento en alabanza Sanaste mi herido corazón Te alabaré, te exaltaré y te agradeceré Tu grande amor Jesús Cambiaste mi lamento en alabanza Sanaste mi herido corazón Grita, canta, danza alegremente en su presencia Gira, salta, dando vueltas para Cristo Él vive, vive para siempre Él es el rey Grita, canta, danza alegremente en su presencia Gira, salta, dando vueltas para Cristo Él vive, vive para siempre Él es el rey Grita, canta, danza alegremente en su presencia Gira, salta, dando vueltas para Cristo Él vive, vive para siempre Él es el rey Vive para siempre Él es el rey Vive para siempre Él es el rey Él vive Y para siempre es el rey Aleluya Vengo a ti Ahora En adoración Cantaré 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 Con gozo A Cristo El Señor Cantaré Con gozo A Cristo El Señor En adoración Cantaré 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 Con gozo A Cristo El Señor Cantaré 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 ¡Tancemos hoy delante de su presencia! Como David ante el Señor, danzaré y celebraré al Rey, mi Salvador Como María yo danzaré, con el pandero le alabaré al Rey, mi Salvador Como Josué ante Jericó, gritaré y exaltaré al Rey, mi Salvador Como Judas yo guerrero soy, con alabanzas yo serviré al Rey, mi Salvador Como David ante el Señor, danzaré y celebraré al Rey, mi Salvador Como María yo danzaré, con el pandero le alabaré al Rey, mi Salvador Como Josué ante Jericó, gritaré y exaltaré al Rey, mi Salvador Como Judas yo guerrero soy, con alabanzas yo serviré al Rey, mi Salvador Como David ante el Señor, danzaré y celebraré al Rey, mi Salvador Danzaré y celebraré al Rey, mi Salvador Como María yo danzaré, con el pandero le alabaré al Rey, mi Salvador Como Josué ante Jericó, como Josué ante Jericó, gritaré y exaltaré al Rey, mi Salvador Como Judas yo guerrero soy, con alabanzas yo serviré al Rey, mi Salvador Vengo a ti Vengo a ti Vengo a ti ahora en adoración Cantaré con gozo a Cristo el Señor Vengo a ti ahora en adoración Cantaré con gozo a Cristo el Señor Cantaré con gozo a Cristo el Señor Mi vida ofreceré como una ofrenda Viva y santa para ti Señor Mira la intención que traigo Pues quiero acercar mi corazón Mi vida ofreceré como una ofrenda Viva y santa para ti Señor Mira la intención que traigo Pues quiero conquistar tu corazón Mi vida ofreceré como una ofrenda Todo mi ser lo rindo para ti Mi vida daré a ti Mi corazón ofreceré a ti Mis ilusiones las entrego hoy a ti Como mi ser lo rindo para ti Porque te amo Oh Cristo te amo Con todo Mi corazón es tuyo Señor Mi vida ofreceré como una ofrenda Mi vida viva y santa para ti Señor Mira la intención que traigo Pues quiero conquistar tu corazón Mi vida ofreceré como una ofrenda Mi vida viva y santa para ti Señor Mira la intención que traigo Pues quiero acercar mi corazón Mi vida Daré a ti Mi vida Mi corazón ofreceré a ti Mi vida Daré a ti Mi corazón ofreceré a ti Mis ilusiones Mis ilusiones las entrego hoy a ti Todo mi vida Todo mi ser lo rindo para ti Porque te amo Te amo Cristo te amo Con todo mi corazón Mi corazón Te amo Te amo Mi vida Mi vida Mi vida La rindo hoy a ti Señor Mi adoración La pongo hoy ante ti Te exaltó Te exaltó Te adoro Te adoro Mi Cristo Con todo Mi corazón Al Rey Jesús Adoraré Al eterno Dios Canto mi canción Porque eres tú ¿Quién? ¿Quién reina en mi ser? 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 Al Rey Jesús ¿Quién reina en mi ser? ¿Quién reina en mi ser? No sirvo a otros dioses No tengo más tesoro Ser lleno de tu espíritu ¿Quién reina en mi ser? Es mi único deseo Es mi único deseo Es mi único deseo Solo aquí Solo aquí He ofrendado Y mi corazón Y mi canción ¿Quién reina en mi ser? ¿Quién reina en mi ser? ¿Quién reina en mi ser? Al Rey Jesús Adoraré Al eterno Dios Canto mi canción ¿Quién reina en mi ser? Porque eres tú ¿Quién reina en mi ser? ¿Quién reina en mi ser? No sirvo a otros dioses No tengo más tesoro Ser lleno de tu espíritu Ser lleno de tu espíritu Es mi único deseo Solo aquí Mi ofrenda Mi ofrendador Y mi canción Lo sirvo a otros dioses No tengo más tesoro Amor, ser lleno de tu Espíritu es mi único deseo. Amor, ser lleno de tu Espíritu es mi único deseo. Amor, ser lleno de tu Espíritu es mi único deseo. Amor, ser lleno de tu Espíritu es mi único deseo. Amor, ser lleno de tu Espíritu es mi único deseo. Amor, ser lleno de tu Espíritu. Amor, ser lleno de tu Espíritu. Amor, ser lleno de tu Espíritu. Amor, ser lleno de tu Espíritu es mi único deseo. Amor, ser lleno de tu Espíritu es mi único deseo. Amor, ser lleno de tu Espíritu es mi único deseo. Amor, ser lleno de tu Espíritu es mi único deseo. Amor, ser lleno de tu Espíritu es mi único deseo. Amor, ser lleno de tu Espíritu es mi único deseo. Amor, ser lleno de tu Espíritu es mi único deseo. Solo a ti me ofrenda a dos y mi canción Solo a ti me ofrenda a dos y mi canción Solo a ti me ofrenda a dos y mi canción Señor ponemos delante de ti nuestras vacías Para que en medio de tu alabanza Señor Todas tu restaurar nuestras vidas Quiero derramar mi corazón Delante de ti yo quiero estar Levantar mis manos para adorarte Solo a ti me ofrenda a dos y mi canción Delante de ti yo quiero estar Levantar mis manos para adorarte Solo a ti me ofrenda a dos y mi canción Delante de ti me ofrenda a dos y mi canción Delante de ti yo quiero estar Levantar mis manos para adorarte Solo a ti me ofrenda a dos y mi canción Delante de ti me ofrenda a dos y mi canción Delante de ti me ofrenda a dos y mi canción Todo a ti me ofrenda a dos y mi canción Tei me ofrenda a dos y mi canción Tei me ofrenda a dos y mi canción Tei me ofrenda a dos y así Que tei me ofrenda a dos y mi canción Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tú eres grande en este lugar, oh Señor. Tú eres grande en este lugar, oh Señor. Tú eres digno de alabar, nuestras vidas levantan. Tú eres grande en este lugar, oh Señor. Mientras entro a tu presencia, dispuesto al amor. Paso a tu santuario, donde te puedo ver real. Miro yo tu rostro, en lo grande de tu amor. Tú eres grande en este lugar, oh Señor. Tú eres grande en este lugar, oh Señor. Tú eres digno de alabar, nuestras vidas levantamos. Tú eres grande en este lugar, oh Señor. 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 Eres poderoso Eres tu Señor Aleluya Aleluya Digno eres tu Señor Mi Señor Aleluya Aleluya Eres grande, oh Señor Majestuos Aleluya Digno de ser alabado Eres grande Digno de ser exaltado Señor Poderoso Santo eres Santo eres Demosle palmas al Señor Al grande, al poderoso Al majestuoso Aleluya Dijos 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 ¡Gracias!